7 de la mañana con 47 minutos, amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro programa Cuenca al Día. Hoy la ciudad de Atenas del Ecuador amanece con una temperatura de 11 grados centígrados, la máxima será de 22. Hay pronósticos de lluvia en la noche, pero en la mañana y en la tarde se prevé un lindo sol. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Hernán, sí, qué lindo estar nuevamente juntos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Cuenca está más fría que ayer. Sí, 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 hay un poco más de frío, ¿no? Parece que estamos ingresando ya a la época de invierno y cuando ingresa el invierno las cosas se van complicando, hay que utilizar ropa más abrigada. Así es, bueno. Hoy es el Día del Periodista Azuayo, felicidades. Felicidades para ti también y para todos nuestros compañeros que hacen esta hermosa labor que están en territorio, que realizan todas las coberturas, así que un abrazo a todos nuestros amigos periodistas de aquí en la provincia de Azuayo. Algunos datos históricos, es con respecto a la primera publicación de Echos de la Azuayo, el 13 de enero de 1828 por el Fray Vicente Solano, a propósito hay una calle, una avenida al sur de la ciudad de Cuenca que lleva el nombre pues como pues homenaje a este ilustre cuencal. Perfecto, bueno, para iniciar Hernán, queremos recordar a nuestros amigos televidentes que nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555, ahí pueden enviarnos sus denuncias, comentarios o sugerencias. Y así empezamos Hernán, la información y te comentamos que la tarde de ayer en la avenida primero de septiembre, que conecta Miscicata y Baños a la altura de la unidad educativa CETFI, al oeste de Cuenca, se atropelló a un niño, ¿no?, ahí en el sector mientras él transitaba por el lugar. La información, amigos, es que paramédicos del Ministerio de Salud llegaron al lugar para brindar atención al menor. Es importante también que Hernán y amigos televidentes, los moradores del sector solicitan a las autoridades construir veredas en esta zona para que ayuden a mejorar la movilización y tener espacios seguros para todos los habitantes que viven en este lugar. Aceras, construir aceras en estos sitios donde no las hay y segundo, se debe mejorar el tema del manejo. Por favor, no imprimir altas velocidades y siempre estar a la defensiva. Hay veces que por descuido un niño puede pasar la calle sin darse cuenta, pero para eso hay que estar siempre atentos. A veces por mirar el celular, estar pensando que ya llega carnaval, que ya llega el día de los enamorados, se descuidan. Están pensando en otra cosa, ¿eh? Y puede pasar eso. Por favor, mucho más cuidado, sobre todo con los más pequeños. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, como bien tú lo dices. Y bueno, te comentamos también que continúan los problemas de inseguridad. Ayer, por ejemplo, tres delincuentes extranjeros ingresaron a un domicilio ubicado en la avenida Turuaico y Arturo Vega, al norte de Cuenca. Ahí tenemos las imágenes y se llevaron, Hernán, 30 mil dólares. Según las primeras investigaciones, los antisociales ingresaron a la vivienda, nada más y nada menos, ingresaron, golpearon, ingresaron a la vivienda, amedrentaron a un ciudadano, nada más y nada menos, con un arma de fuego y armas blancas. Los tres individuos, tres delincuentes. Imagínate que para conseguir el dinero también los golpearon, amarraron y se llevaron el dinero que tenían en su domicilio. La policía ahora busca a los responsables de este nuevo asalto aquí en la capital, Azuay. Increíble, nuevamente la misma. Otro problema. La misma. Nosotros, bueno, de manera personal pensábamos que esto se incrementaba solamente en el mes de diciembre, pero se ha mantenido, se mantienen los actos delictivos en la ciudad de Cuenca y eso es muy preocupante. Señores de la policía, ya no estamos seguros ni en la casa, por favor, por favor, implementen operativos, más acción, operativos preventivos. Hay que empezar a realizar los patrullajes de manera constante y el apoyo a la ciudadanía. Y también a ciudadanía colaborar este dinero, no lo tengan en la casa, por favor, ya si tienen mucho dinero, qué bueno, les felicito, pero pongan en un lugar seguro, no en la casa. Y hay personas que le pasan la información a los delincuentes, van a la casa, tun, 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 golpean la puerta, señor, pase todo el dinero, yo sé que usted tiene. Los simplemente, pues, los agreden físicamente hasta que diga dónde está el dinero y eso llevan todos. Oye, y esa situación de que los amarran también y que ingresan a la casa, no es la primera vez que sucede, Hernán. Te comento, hace varios meses también en la casa de mi mami hicieron lo mismo, hicieron lo mismo. Mi mami tiene una casa con cuartos de arriendo para estudiantes. Cuando no estaban en la casa, hay una señora que cuidaba en la casa. Ingresan, golpean la puerta, sale la señora, le tapan la boca, le amarran y se van robando las cosas de la casa. Me imagino, eso es... Hasta ahora no tenemos indicios de qué pasó ahí. Entonces, la primera vez que sucede... Sigue esperando sentada. Aquí, estoy esperando sentadita que ejecuten algún plan a que se recupere. Lo que decíamos, Hernán, los días anteriores, no es necesario solo sentarse a organizar, a planificar, a reunirse en mesas de seguridad. Tienen que ejecutar planes, acciones, ¿no? Combatir a esa delincuencia que está asustando a todos los cuencanos, señores, porque antes decíamos, no salga de casa, pero ahora se quedan en la casa... Igual le roban. Igual le roban. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Inseguridad en la calle, inseguridad en la casa. Sigo esperando yo los operativos de manera articular. Eso, sin duda, es fundamental. Pero un trabajo serio, un trabajo constante y permanente de todas las instituciones. Y verán que las cosas cambian, pero es cuestión de decisión. Han habido avances, mejor así, en varias ocasiones, les hemos visto juntos al alcalde y al gobernador, y eso, sin duda, es bueno. Pero hay que trabajar mucho más, mucho más. Bueno. Vamos con Damaris. Vamos con Damaris. Damaris ya está en exteriores. Está en exteriores. Ella se encuentra justamente afuera del SRI, en la avenida Remigio Crespo. Ahí vamos a ver cómo está la situación. Ahí antes había afluencia de personas. Vamos a ver a esta hora cómo está el funcionamiento. Damaris, buenos días. Hola, Gaby Hernán, ¿cómo están? Así es, efectivamente, 7 y 53 de la mañana. Ya me encuentro aquí en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas. Como podemos ver, tú mencionabas, Gaby, antes se registraban largas filas a raíz de la pandemia. Sin embargo, en este momento también hay personas que están haciendo fila ya, la atención comisa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, en este momento hay ya una fila. Podemos ver que hay alrededor de 20 usuarios que se registran en este momento. Bueno, estamos viendo ahí, ¿no? El día de hoy es el número 3 y 4, entonces, vamos a tratar de conversar con alguno de los usuarios para ver. Recordemos que también está habilitada la página web para que ellos puedan hacer los trámites. Buenos días, estamos en vivo para Telerama. ¿Cómo está? Bueno, ¿usted qué trámites viene a hacer el día de hoy? Para cambiar la clave de la voz. Tal vez intentó hacerlo esto por la página web. No, tengo directo. Perfecto, esto es lo que podemos ver en este momento, como podemos también observar. En este momento se registran alrededor de 20 usuarios. Sin embargo, recordemos que también pueden realizar el sitio de pi.gov.es. Están cumpliendo, sí, están cumpliendo las normas de bioseguridad. Es importante, ¿no, Hernán? Sí, Hernán Damaris, hace varias semanas había, como tú decías, bastante fluencia de personas. Sin embargo, ya se ha regularizado el sistema y cómo están trabajando. Recordemos, Hernán, que el 24 de diciembre al 1 de enero hubo una migración de datos, por lo que se suspendió en la página web. Y a partir del 2 de enero está todo con normalidad. La idea del SRI también y de otras instituciones es que se pueda terminar estas largas filas y evitar aglomeración, Hernán Damaris, ¿para qué? Para evitar la propagación del virus. Entonces, hay trámites que netamente sí pueden hacer, como por ejemplo el cambio de la clave. Ahí tenemos, mira, justo tenemos ahí en pantalla. La clave para el yugo en el SRI podemos hacerla a través de línea, ¿no? Entonces, para evitar estas largas filas. Damaris, no sé si el coordinador está ahí. ¿Pudiste conversar con él para ver cómo está la página habilitada? Porque sí había un colapso también en la página y los usuarios no podían hacer los trámites y teníamos bastantes quejas por parte de los ciudadanos. Así es, Gaby. Conversé previamente también con el coordinador. Sin embargo, nos iba a acompañar en este momento en vivo. Sin embargo, tuve otra reunión que atender aquí mismo de la institución. Pero acabo de recordar que el 99% de los trámites que se están atendiendo se lo puede realizar en línea también. Entonces, esta que está habilitada en la página del SRI.gov.es entonces se pueden realizar para evitar que puedan hacer estas filas. Gracias, Damaris, por esa información. Hernán, amigos televidentes, con eso nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más información aquí en Cuenca al Día. La mañana con 59 minutos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Tenemos mucho más, Gaby. Así es. Les comentamos que comerciantes del sector de ropa y calzado del mercado 12 de abril realizaron un plantón en el interior del mercado para solicitar la reubicación de sus locales en un mejor lugar dentro del mercado en vista de las pérdidas económicas debido a la poca o casi nula presencia de compradores en el espacio donde actualmente se ubican según la versión de uno de los comerciantes. Además, también, Hernán, exigen la presencia del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y de las autoridades administrativas del mercado. Habrán algunas reacciones hoy, ¿no? Sí, la verdad, esto fue ayer. Tuve la oportunidad de hablar a primera hora, me llamaron justamente las dirigentes de este mercado y nos dijeron que pasaron la noche ahí, Hernán. Los comerciantes del sector de la ropa durmieron al interior del mercado en espera de la respuesta. Pueden puestos, ¿no? Sí. Asignación de puestos por parte del área administrativa y, obviamente, para vender, ¿no? Sí. Este es un mercado prácticamente reconstruido, ¿no? Así es. Está muy bonito la infraestructura y todo. Sin embargo, los comerciantes habían manifestado que no se ubicó bien los locales. En el segundo piso está el patio de comidas y también en otro sector, en el segundo piso, está el sector de la ropa. Entonces, ellos manifiestan que no venden absolutamente nada porque los comerciantes no suben hasta este punto. Entonces, lo que habían pedido al director de mercados es que les puedan ubicar en la planta baja donde sí hay locales disponibles. Entonces, vamos a esperar, Hernán, a ver qué nos puede decir el director de mercados sobre esta situación porque la medida va a continuar. Si no tienen respuesta por parte del municipio de Cuenca y lo que ellos piden es la presencia del alcalde Pedro Palacios, esta medida continuará. Lo que me manifestaron es que se van a ir uniendo más grupos, es decir, grupos de la comida, grupos de la venta de verduras, todos para tomar acciones sobre esta situación. Que les han ofrecido en noviembre y no les reubican, Hernán. Les ofrecen para diciembre, tampoco les reubican. Entonces, ahora, de nuevo esto. Entonces, en las siguientes emisiones tendremos un informe completo sobre esta situación. Hay que dialogar, yo creo que dialogando se puede encontrar la mejor solución a estos problemas para que, por ejemplo, tanto vendedores como compradores salgan satisfechos ante el ingreso del mercado. Y decir, salgan contentos. Ganando todos, contentos. Nos vamos. Igualito. Nos vamos. Ya estamos listos con nuestros amigos de Guayaquil Alinistante. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¡Gracias!